Solo uno de cada ocho latinos que se gradúan de la secundaria terminan asistiendo a la universidad. No permita que sus hijos formen parte de estas estadísticas. El paso de la secundaria a la universidad puede ser desafiante y es la etapa más difícil en la vida de un estudiante. Su apoyo, atención y guía en estos momentos son cruciales para que ellos logren el éxito académico. Infórmate, motívalos, edúcalos. Es el momento. Infórmate